A esta hora, finalmente detuvieron a un hombre que atacaba con un cuchillo en Puerto Madero, Jenny. Así es, tres adolescentes en total desde el domingo 21 hasta el día de ayer. Estamos hablando, en principio, el domingo 21 de una joven de tan solo 15 años que estaba caminando con su novio y este hombre de nacionalidad jamadiquina que precisamente iba con un cuchillo y directamente el puntazo se lo da en la zona del cuello. Estamos hablando de algo muy peligroso. Sin mediar palabras, sin ningún tipo de razón. Con ese cuchillo que estamos observando en imágenes. Sin conocer a las víctimas siquiera. Sin conocer a las víctimas y a la mujer, no al chico. Esto pasó el día 23 cuando se hace la primer denuncia. El día 21, perdón, 21, ayer 23 a dos jóvenes. En un principio a una mujer de 15 años que también estaba transitando con otro menor en la zona de Puerto Madero y vuelve sin mediar palabras a darle un puntazo en el cuello y otro en el hombro. A ver, Jenny, para la gente que vive en otra provincia, en el interior, Puerto Madero es una de las zonas más lindas de la Ciudad de Buenos Aires, la más custodiada y donde hay mayor cantidad de cámaras de seguridad. Exactamente, y de efectivos policiales. Imagínense una persona que empieza a cuchillar encima a adolescentes. Una locura. Y la última se da a la hora, casi a 500 metros de ese primer hecho del día de ayer, donde actúa de la misma manera. Ahí estamos viendo la detención de este hombre. Y, miren, una de las adolescentes que lamentablemente sufrió estas heridas, afortunadamente ninguna de gravedad, en las tres oportunidades que hizo exactamente lo mismo. Claro, los padres de las últimas dos menores empezaron a dar detalles a la policía de cómo estaba vestido este hombre, algunas características en cuanto a su fisonomía, y ahí con las cámaras de monitoreo logran detenerlo. Y finalmente se pudo comprobar que tenía antecedentes desde el año 2018 por exhibiciones obscenas, después había ingresado a la cárcel por tentativa de robo, por hurto. A ver, ya tiene un prontuario bastante importante por lo que se va a determinar. Primero, cómo está de su condición en cuanto a si tiene que ir finalmente un psiquiátrico por la actitud que tomaba. Si tiene problemas psiquiátricos o no. O no, y si no, obviamente va a quedar detenido en una cárcel común. Pero el peligro que conlleva una persona así, donde, miren cómo, estas son las imágenes de los adolescentes corriendo. Sí, sí, sí. Y cómo se movía esta persona que directamente iba y atacaba a mujeres entre 14 y 15 años, al menos estas tres víctimas que se conocen en la zona de Puerto Madero. Sí, ¿dónde era? Básicamente en las plazas, en las calles, en las zonas abiertas o en aquellas, digamos, calles donde hay más edificios. Una se dio en Alicia Moró y Chile, precisamente, que es zona donde hay más cantidad de edificios. Otra se dio, por ejemplo, en una de las plazas y finalmente la última a 500 metros de ese lugar. Gran cantidad de personas, plena luz del día y lamentablemente este hombre que actuaba de esa forma. Vamos a estar ampliando, Jenny, seguimos. Gracias.